Y en San Juan, un hombre vive preso de la burocracia gubernamental. Y se trata de un paciente VIH que vive solo, encamado y con una orden de desahucio en sus costillas a pesar de que paga, escuche bien, puntualmente su renta. Nuria Sebasco nos tiene los detalles de este caso que realmente parece increíble y es muy triste. Así es, Ismari. Este es el caso de un hombre que ha trabajado toda su vida. Nunca ha dependido del gobierno y porque está encamado y no puede acudir a las citas de revisión del departamento de la vivienda, enfrenta una orden de desahucio. Él está todo el día solo y fue su sobrina quien solicitó la intervención de las noticias Univision. Yo decidí expresarle a la agencia de gobierno o al que tenga compasión que me ayudara a estar en un hogar, que me traten con dignidad, para poder sobrevivir esta carga que me ha tocado llevar. Etiner González vive solo a sus 52 años. Es paciente VIH, asmático e hipertenso. Hace dos años desarrolló mielitis transversal, una condición que le impide caminar y como consecuencia le ha causado úlceras que le han llegado hasta el hueso. Etiner necesita urgentemente servicios de ama de llave que le han sido suspendidas. Tenía una ama de llave por el departamento de la familia que era cuatro horas, pero la ama de llave en sus facultades creía que necesitaba más ayuda de vez de cuatro horas. Llamó a su supervisora y se quedó después en nada. Etiner ha tenido una vida productiva, pero su condición le impide trabajar. A él solo le asisten dos veces al día su hermano y su sobrina Leslie. No hay nadie que venga a darle absolutamente nada, ni tan siquiera cambiarle un pañal, que tenemos que hacerlo nosotros. Él tiene que esperar por nosotros para que le cambien su pañal. Solo Etiner entiende el precio de vivir solo con sus condiciones. Al no cambiarme, yo no siento defecar, no siento orinar. La ureta la tengo grande, para no estar orinado todo el día. Tengo que tener foli. Para completar, Etiner enfrenta un proceso de desahucio, a pesar que este documento muestra que está al día en la renta de su residencia. Y es que el departamento de la familia está solicitando una revisión. Evidentemente, Etiner no puede llegar hasta las facilidades. Es Leslie quien coordina sus gestiones, pero manifiesta que la burocracia gubernamental le ha quitado calidad de vida a su tío. ¿Qué tú sientes, Leslie? Mucha frustración. Frustración porque, como él les acaba de indicar, era una persona trabajadora, que nunca vivió del gobierno, que siempre estuvo luchando. Que cuando se incapacitó, que el fondo lo incapacitó, es que viene a recibir y a pedir ayuda. Etiner se deprime a menudo, porque aunque tiene limitaciones físicas, su mente está muy clara y reciente encontrarse así. Bien dramático este caso. Las noticias se comunicó con el departamento de la familia y la directora de prensa nos informó que estarían investigando el caso. Igualmente, el municipio de San Juan nos informó que, pues, esta persona se ha hecho gestiones en ocasiones, pero que no han podido resolver nada. Le van a enviar una trabajadora social en este momento. Le recordamos al municipio de San Juan que él no necesita otra trabajadora social, una ama de llaves. En aquella ocasión le dijeron que tampoco tenía forma. Pero, Nuria, ¿por qué es que el municipio de San Juan no ha podido resolver este caso? Ya tienen conocimiento del caso, saben lo que está pasando. Lo han visitado y nuevamente dicen, una vez más, que vamos a enviarle una trabajadora social. Pues estamos precisamente esperando esa contestación, a ver qué van a hacer. Y, en efecto, tienen los fondos para ayudar a este señor. Es chocante, es dramático, es indignante, sobre todo cuando constantemente estamos hablando de todos estos contratos que se reparten a diestra y siniestra. Y vemos casos como el de este señor, una persona responsable que paga su renta, que siempre ha sido un trabajador. Y en el momento en que necesita de la ayuda del gobierno, que se supone que esté disponible, no está disponible. Y se lo traga la brudocara. Exactamente. Bien lamentable, Simari, porque lo último que un ser humano debe perder es su dignidad. Y eso es lo que él está pidiendo, vivir de manera digna. Gracias, Nuria, por traerle esto a la luz pública. Continuamos con más de las noticias.